Las listas de espera. El eterno problema dentro de los hospitales públicos van de la mano con la falta de especialistas. Es por eso que cuando usted llega a solicitar una cita médica, se la programan para dos o tres años. Desde hace tiempo el tema es motivo de estudios y análisis, pero de pocas acciones. Justamente este miércoles diferentes sectores involucrados en la formación y distribución de profesionales buscarán alternativas de solución. Uno de los problemas graves son los anestesistas, porque han dejado de trabajar con la caja y se han ido a trabajar en la empresa privada. Pero si a esos anestesistas se les flexibilizar el horario, ellos podrían decir, bueno, yo voy a trabajar cuatro, cinco horas con la caja y el resto lo hago en la clientela privada. Y entonces tal vez se podría alivianar el asunto. El otro gran problema que se presenta en la salud pública tiene que ver con la constante fuga de médicos al sector privado, incluso especialistas formados por la misma institución. ¿Qué aconsejamos y qué queremos en este foro? Pues lógicamente ver qué manera podemos incentivar para que los especialistas puedan estar más tranquilos y puedan producir más. La verdad es que a nosotros nos interesa, como a todo el mundo, me imagino, que se produzcan buenas acciones para que la salud del costarricense esté en que sea lo mejor. Los resultados de esta reunión con las posibles alternativas y acciones a tomar se presentarán dentro de un mes. Gracias. 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 Gracias.